¿Qué número tienes? El 10 Parar las tablets un momento que vamos a resetear el programa Para, bloquear el 10 Sí, se ha reseteado Un momento, el 24 sí puede entrar ¿El 24 dónde viene? Aquí, mándalo, mándalo Esto es una cámara A ver, el 10 tiene que salir el 32 Si salga tarde Este sí que se enfocará Me voy a ir a por una carretera de tractor nueva, ¿vale? Al cabrichel va el 10 con machinista Puerto va el 10 con machinista Ya maestra en el soporo ¿He perdido el 10? ¿He perdido el 10? ¿Había perdida el 10? ¿Se está otra vez? Alguien está colocando a la daga La frena va el 76 con maquinista. La frena va el 76. 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 La frena va el 77. La frena va el 77. La frena va el 79. La frena va el 76. 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 El 56. El 56. La frena va el 76. 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 La frena va el 77.